Música No, ya se están acometiendo las obras, se están improbabilizando los techos de los nichos por filtraciones de agua, el pintado también de todo el cementerio para prepararlo ahora para el día de finado, se han pintado las criptas por dentro y por fuera, se han cambiado los bancos de todo este entorno y además se han pintado las puertas de las criptas y el cementerio que son puertas hechas por Julio Nieto y hemos contado con él mismo para la repitación de las mismas. Lo agradecer además por el sentimiento que la gente tiene con el cementerio especialmente, es como un sitio donde la gente tiene cierto reparo y le afecta personalmente, entonces el hecho de saber que los nichos están con agua dentro, les remuerde ahí dentro. De servicios municipales, agua, luz, limpieza viaria, gestión de residuos, además intervención, hacienda, cementerio, parque móvil y parque y jardín, que el día de finado va a estar todo terminado, que el cementerio va a estar engalanado y que pueden venir a visitar a sus seres queridos ese día y va a estar todo preparado.